La tarde de este lunes, los habitantes del barrio Nuevo Carretera San Juan Lapleibo trataban de enderezar el camión de unos trabajadores de la ferretería Guadalupe de Tipitapa mientras la daban materiales de construcción para una vivienda del sector. Aparentemente el conductor del camión se volcó por acelerar el vehículo en un tramo de agua estancada por las lluvias que han caído en el territorio. Le doy un chabro para ese mono, mira, para ese mono agarrado de ahí, mira. Mira, está bollo, daño, 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 está escuchando la mierda. Está grabando, se pone, está grabando. Mira, ese de negro que está ahí, ahí va corrido el maje, ahí no lo ve, está llorando, llorando está ahí. Los trabajadores de la ferretería Guadalupe tratarían de enderezar el camión para seguir su destino. En este accidente no resultó nadie lesionado. Para Acción 10, Danilo Muñoz.